Tintaré la penitim Timarazi-diuna Tintim Timaraz van aurate Tintim Timarazi-diuna Tintim ¿處 qué hasta luego? Mija, mio te llaman tres Mija, mijnles te llaman tres Laman three Laman tres Torné Mia, mijnles te llaman tres Mia, mijnles te llaman tres Tintaré la penitim Timarazi-diuna Tintim Timaraz van auite ¡Suscríbete al canal!